La 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 Doce cascabeles lleva mi caballo con la carete pebebe verás Y un par de claves le al pelo prendido lleva mi rome bebebe verás Y la carreta que va delante mi campanita lleva sonando Va derramando gracia y salero parece suya la tierra entera Bajo las alas de mi sombrera ay que bonita va mi romera Va derramando gracia y salero parece suya la tierra entera La 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 Doce cascabeles lleva mi caballo con la carete pebe verás Y un par de claves le al pelo prendido lleva mi rome bebe verás La carretera es así de flores al paso alegre de mi rome bebe verás Va derramando gracia y salero parece suya la tierra entera Alma caballito bonito ano Bajo las alas de mi sombrera ay que bonita vamido veira Va derramando gracia y salero 마 doce Parece suya la tierra entera Anda caballito bonito, anda Anda caballito bonito, anda Ale, ale, anda Anda mi caballito bonito